Aquí andamos en Autops Estos juguetitos van llegando Aquí tenemos La Vespa, el Porsche Boxster El CLS El Shooting Brake El ATS El Ferracu Un BMW i35 Con todo lo de M Juguetotes, juguetotes Muchas motos Hasta Itálica tenemos Este va llegando Es un Sentra El Golf El BMW este El BMW lo estamos arreglando El Bochorno Padre, sí Tengo una sierra 2021 Blindada La mamastrosa La Chayun Espérense que tenemos rines y llantas Viva México Acá está la Rosada